La saga Fire Emblem aterriza en la doble pantalla de Nintendo con Shadow Dragon, el undécimo juego de la saga que viene en forma de remake del primer título aparecido en NES. Este capítulo será inédito para nosotros, pues solo conocíamos a Marth, su protagonista, de verlo en la saga Smash Bros. El juego cuenta que siglos atrás un malvado dragón asolaba el mundo hasta que un héroe consiguió derrotarlo con una espada sagrada. En la actualidad, el dragón de las sombras ha vuelto y el príncipe Marth es el heredero destinado a empuñar a Falchon y derrotarlo. Para ello deberán huir de su tierra, aldea y enfrentarse a facciones que se unen a la causa de quien anda detrás de todo. La historia, aún madura y con tintes de dramatismo, no cuenta con mucha profundidad y los diálogos son escasos comparados con otras entregas. Se podría haber contado mucho más teniendo en cuenta que es el segundo remake del juego, y es que la historia puede no alentar avanzar. Nos encontramos la mecánica típica de Fire Emblem. Tendremos que superar diversos mapas a través de capítulos, donde con nuestro ejército haremos frente a rival, siempre por turnos, y moviendo a las unidades por casillas. Habrá todo tipo de unidades variadas, que a la vez promocionarán en otras más poderosas, cada una con unos atributos destacables y un tipo de armas a usar. El número de personajes roza los 60, una buena cifra, aunque será difícil hacerse con todos. Unos se unirán en el transcurso de la historia y visitando pueblos, pero otros serán enemigos en un principio, y solo se unirán a nosotros bajo determinadas circunstancias. Si los matamos, perderemos la oportunidad de reclutarlos para siempre, al igual que pasa con nuestras unidades, que no podrán ser resucitadas. El juego mantiene el clásico triángulo de armas donde el hacha puede a la lanza, la lanza a la espada, y esta última la hacha. Aunque esta vez no encontramos armas que puedan romper este triángulo, ni tampoco hay triángulo de magia, pero sí tendremos armas efectivas contra determinados tipos de unidad. De hecho, el sistema es bastante simplificado, y no encontraremos características como las habilidades, las conversaciones de apoyo, o poder transportar unidades a caballo. Esto podría deberse a mantener cierta relación con el juego original. La novedad más importante y vista por primera vez es el cambio de clase, donde podremos cambiar nuestras unidades a un nuevo tipo de unidad, exceptuando algunos personajes. Hay restricciones en cuanto al sexo del personaje, y también al número máximo de un tipo de unidad que podemos tener. El cambio simplemente modifica las estadísticas, restando las propias de la unidad actual, y sumando las de la nueva, dejando el crecimiento del personaje intacto. Esto convierte al cambio de clase en algo delicado, y para expertos de la saga que gusten de experimentar, pues no es fácil ver en qué otra unidad podrán despuntar nuestros personajes. El terreno de los mapas seguirá siendo importante a la hora de avanzar y tomar ventaja enemiga, y encontraremos aldeas, pueblos y armerías que visitar. En estas habrá una nueva opción de forjado, donde aumentar los parámetros de nuestras armas. También habrán casillas con puntos de guardado de un solo uso. El juego cuenta con 24 capítulos más 5 opcionales. Encontraremos un modo normal de juego con un prólogo contando más cosas de Marth a lo largo de 4 capítulos. El modo difícil se desglosa en 5 estrellas de dificultad, y no existe dicho prólogo. Contamos con 3 modos de red wifi, una tienda donde encontraremos objetos exclusivos, combates mundiales o con amigos tan solo con 5 unidades y 5 mapas, y préstamo de personajes, donde descargar o subir unidades que sustituirán a la original. La doble pantalla facilita mucho la vida. Podemos visualizar el campo de batalla o ver descripciones de todas las unidades de un solo vistazo. Además, el control táctil ha sido bien implementado, y permite hacer todo con facilidad. Esto y otras mejoras en cuanto a accesibilidad en los menús y opciones, hacen una interfaz muy cómoda y mejorada, apta para la portátil. Gráficamente hay importantes cambios. Ahora los personajes son modelos en 3 dimensiones, pero han perdido la personalidad de los sprites manga de anteriores entregas portátiles y de los artworks, y encontraremos unidades muy genéricas. En cuanto a música, se mantienen las melodías habituales de la saga, y remezclas del juego original que cumple. El estreno de Fire Emblem Nintendo DS aporta buenas novedades como el online, control táctil o mejoras en el manejo, pero los cambios gráficos pueden disgustar a sus seguidores. Además, el remake se queda a medias, pues jugablemente tiene un nivel bajo respecto a los últimos juegos aparecidos, y argumentalmente se podría pedir más. Los fans disfrutarán de su siempre adictiva jugabilidad, y los nuevos jugadores verán una buena oportunidad de conocer la saga.